Amigos, muy buenos amigos, 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 muy buenas noches, estamos transmitiéndole desde Mezcales, Nayarit, en Bahía de Banderas, ubicados justo donde se encuentra la tienda Coppel, la tienda Coppel donde hace un momento se registró una fuerte movilización policiaca que aún permanecen, luego de que reportaron al parecer un asalto a mano armada, elementos de la Fiscalía General del Estado de Nayarit se encuentran al interior de la tienda y afuera se encuentra Protección Civil Municipal, elementos de la Guardia Nacional y los oficiales de la Policía Vial dando vialidad aquí en lo que es este movimiento policiaco donde, les comento, pues hay movimiento de elementos de la Guardia Nacional, hay movimiento de policía municipal y movimiento también de personal de Protección Civil y Bomberos. La situación aquí es de que reportaron un asalto, un asalto a mano armada pero no manifestaron si asaltaron la tienda a Bancopel o si asaltaron ahí algún trascente. Lo que sí es preciso, oficialmente están manifestando que pues al interior de la tienda se suscitó un robo con violencia, un robo con violencia donde los paramédicos llegaron aquí al lugar para brindar auxilio a unas personas, paramédicos de Protección Civil Municipal quienes pues llegaron y atendieron a unas personas que estaban al interior que fueron al parecer afectados en el asalto o el robo con violencia aquí en la tienda Copel de Mezcales. Le comento, la agencia de investigación criminal se encuentra aquí en el lugar, ya realizando su trabajo, los elementos de la Guardia Nacional están pues custodiando la zona, usted los puede apreciar, ellos están resguardando, están resguardando aquí en esta zona de Mezcales, la tienda Copel, donde pues usted puede apreciar, están aprovechando para auxiliar a los ciudadanos en el paso veal, usted puede apreciar, ellos pues están resguardando la tienda Copel donde se registró este movimiento de las autoridades policiacas. Ya en este momento elementos de la agencia de investigación criminal ya salieron de la tienda, ya realizaron su trabajo y pues la verdad no hay mucho detalle, no hay mucho detalle, lo que si se sabe es que es un asalto, se habla que es un asalto a mano armada o un robo con violencia, como ustedes le puedan decir, esto pues el movimiento bastante grande, hay movimiento donde al menos hay unas seis, cinco o seis patrullas, unidades de la Guardia Nacional aquí en el lugar y de la policía municipal junto con protección civil. Aquí en esta zona, aquí en la unidad de la agencia de investigación criminal, estas son las unidades de protección civil y bomberos y de la policía y allá de aquel lado tenemos también la presencia de elementos de la Guardia Nacional y del ejército, del ejército mexicano. Ellos están apoyando, puede usted apreciar que ahorita va a salir un elemento de la Guardia Nacional, quienes también están apoyando en este operativo de búsqueda, donde manifiestan que al parecer hubo detenidos. La patrulla de la policía municipal fue la que llevó a cabo la detención de un sujeto que fue llevado a los separos, donde seguramente lo pondrán a disposición de la autoridad correspondiente para que ellos se encarguen de los trámites legales. Le comento, elementos del ejército de la Guardia Nacional están resguardando la zona, aquí en esta tienda Coppel de Mezcales, donde pues hace unos momentos sucedió un hecho delictivo, hace unos momentos sujetos armados ingresaron y pues al parecer, aunque no hay mucha información, al parecer sí hubo un asalto o mano armada en esa zona. Información que le tenemos hasta el momento en vivo para nuestro portal de noticias, noticiaspuertoballarta.com, Noticias PB, Nayarit, desde la zona de Mezcales, en Bahía de Banderas. En un momento le damos más información, esta es la información que tenemos hasta el momento, no hay más detalles, están trabajando de manera hermética, sigilosa, para no entorpecer las investigaciones en torno a estos hechos ocurridos aquí en la tienda Coppel de Mezcales, Nayarit, en Bahía de Banderas. Muy buenas noches, muy buenas noches, en un momento les vamos a dar más información en torno a los hechos ocurridos aquí en esta zona de Bahía de Banderas. Cuídense mucho y en un momento les damos todos los detalles en una u otra parte, nuestro portal de noticias, noticiaspuertoballarta.com y Noticias PB, Nayarit. Que usted vea el movimiento policiaco y juzgue usted. Muy buenas noches.